Hola amigos que tal, soy Jorge de ferroval.es, yo voy a mostrar este neceser de viaje del fabricante Nalgelde, de material de plástico, como podéis ver aquí es un poco translúcido para que se vea el interior, es válido para el interior de la ducha ya que no va a tener problemas con el agua, ya que no va a resbalar, como podéis ver la cremallera va protegida para las proyecciones del agua, yo aquí un ganchico pues lo tenemos que colgar, aquí hay diferentes tipos de ganchos, como podéis ver en el interior se oye ruido porque ya lleva seis pequeños envases, envases llevan los tapones de diferentes colores porque nos vienen muy bien o si queréis lo vamos marcando con algún rotulador para saber lo que llevamos en el interior perfectamente, vamos a poder llevarnos champú, gel, una mascarilla, etcétera, todo lo que vayamos a necesitar para nuestro uso diario, de todas formas en el interior nos quedará espacio, o si tenemos que llevarnos un pequeño espejo, cepillo de dientes, pasta de dientes, etcétera, hay un montón de cosas que vamos a ir necesitando. Estos envases como podéis ver los colores, cada uno con un color identificativo, tiene una capacidad de unos 60 mililitros, hay tres que son digamos cuadrados rectangulares y este sería redondo, este sería de 30 mililitros y este sería un poco más alargado, que el tapón es a presión, como he comentado, cientos de cosas, champú, gel, mascarilla, cosas de uso diario que vayamos a ir necesitando, y como he comentado, nos queda todavía espacio, pues pagamos un pequeño espejo, pasta de dientes, cepillo, un esparallante de mosquitos, etcétera. Espero que esta información nos haya servido de ayuda. Un saludo y que tengáis un buen viaje.